Hola amigos y bienvenidos a TioPacoTV, estamos aquí jugando a Call of Zul y estamos en el capítulo 13, base ballenera abandonada. Pierce atraviesa los muelles donde viejos amigos y caras nuevas se encuentra en su final. Los esclavos del Leviatán registran la zona en busca de una víctima. Tras haberse pasado a la fuerza y descubrir la verdad sobre el origen de la secta y sus fundadores, Pierce llega por fin a la base ballenera. Espera poder alcanzar a Sarah Hawkins antes de que cometa un grave error. Gracias. Bueno, pues aquí empezamos. Vale. Pero claro, necesito llevarlo aquí. Vale. Vale. Vale, aquí hay objetos ocultos, ¿eh? Miércoles 23 de junio de 1847. 33 norte, 53 oeste. El viento helado muerde con fuerza esta mañana. La criatura nos ha obligado a trabajar hasta la extinuación. La mitad de mi tripulación ha muerto. Nunca había vivido algo así. No sé ni cómo describir lo sucedido. Es como si ese ser hablara en el interior de nuestras cabezas. Señor, ¿es esto obra tuya? Algunos de mis hombres se enloquecieron y saltaron por la borda. No es una ballena. Es mucho más grande. ¿Ha estado a punto de hacernos trozobrar con esos... ¿Tetáculos? No sé ni cómo describirlos. Estábamos seguros de que íbamos a morir hasta el momento en el que mi arpón finalmente logró perforar su cráneo. La tripulación se encuentra en un estado lamentable. Fuller se ocupa de los heridos, pero temo que muchos de ellos no despierten. Debemos volver a casa. Si esta es la respuesta de Dios a mis plegarias, he debido defenderlo de algún modo. Pero al menos ya hemos capturado algo. Espero que sea... Espero que esta ordalía sea el final de nuestros padecimientos. Una llave. Y nada. Un tablón de madera. Tiene que haber aquí algo. Un cuchillo. Otro texto. El leviatán. Viernes 25 de junio de 1847. 33 Norte, 63 Oeste. La tripulación entera ha sucumbido a la demencia. Hablan de sueños, de visiones de una ciudad de pesadilla en la que un dios gigantesco espera que lo despierten. ¡Qué locura! Me he encerrado bajo llave en mi camarote, pero no podré resistir mucho tiempo. Fitzroy tiene a 12 hombres desolados. A los más reticentes los ha sacrificado su nueva deidad. Te suplico, Dios Todopoderoso, que te apiades de sus almas. Esta será mi última plegaria. Te lo imploro, señor. Muéstrales la luz. Oigo sus murmullos, sus voces. Ya vienen. La verdad es que no sé para qué coño se molesta en escribir eso de que vienen, en vez de mirar de defenderse a sí mismo. Pero bueno. Son cosas que uno no entiende. Vale. Creo que por aquí ya hemos estado antes. Este está hecho una mierda. Vamos a hacer una prueba, ¿vale? Tengo el cuchillo, ¿no? Me he traído el cuchillo al 100%. Está al 100%. ¿Dónde están las otras caigas? Recuerdo que aquí había unas, menos que no me deje bajarlas. Voy por las otras. Te parece un submarino. Ahí veo un glif. Otro. Mírala. No sé por qué coño se lo acelera el 40%. Hostia. Está volviendo, ¿no? ¿Qué mierdas? Esto es mi oficina. ¿Qué mierdas? Está volviendo. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierdas? Sí, eso parece. No era una ballena. Una fotografía olvidada de la oficina de las y ballenera. Solo están presentes unos pocos miembros de tripulación del estilo Charles Hawkins, el capeta Pirro y el rector Fuller. Estaba hechada en 1847. Así que el capitán era Fitzroy. Aún recuerdan los alaridos proferidos por sus camaradas al sumirse de la locura. Entre los que lograron permanecer a bordo, algunos se mutilaron a sí mismos, en un despreventento por detener las visiones que los atormentaron. Otros, como Fitzroy, optaron por entregarse a ellas. Tanto él como Hawkins y Fuller empezaron a llamar al monstruo Leviatán como el que aparece en la Biblia. Sin embargo, parecen atribuirle una naturaleza divina. Les he dicho que deben sacarse esa idea de la cabeza antes de que sea demasiado tarde. Cuanto más navegamos, más convencido estoy. Esto no es obra de Dios, sino al diablo. Bueno, entonces, vamos a seguir mirando. Otro más. Lunes 24 de mayo 1847. 42 norte, 70 oeste. Por fin hemos partido de la isla desierta de Darkwater, rumbo al norte. Los marineros aseguran que estas aguas están encantadas, pero no soy una de esas personas que dan pábulo a cuentos de viejas. No es buen momento para nosotros. La competencia es feroz. Parece que el orcius nos aventaja y hace mucho que mis hombres no ven ni rastro de una ballena. Si la temporada no escora, temo que opten por abandonar el isla. Señor, ayúdeme a encontrar mi camino en estas aguas tenebrosas. Domingo 30 de mayo 1847. 47 norte, 55 oeste. No somos los micos cazadores de la zona. Mientras buscamos alguna presa de consideración, nos hemos encontrado rodeados por una docena de ballenas muertas flotando a panza arriba y con las entrañas a la vista. No es cosa del orcius, eso estoy seguro. Ningún hombre sería capaz de hacer algo así. Estaba hechas pedazos, como si nos hubiera atacado un depredador más grande y poderoso. Es muy raro. Por lo general, las orcas no son tan violentas. ¿Habrá aparecido otra varilla de ballena? Puede que sea una señal de Dios. Puede que sea la captura por la que llevamos tanto tiempo rezando. Debemos encontrarla, cueste lo que cueste. Está en juego a mi puesto. Tengo la sensación de que Fitzroy está poniendo la tripulación en mi contra. Como primer oficial, sabe que, si volvemos con las manos vacías, podría perder la confianza de los hombres y la legitimidad. Y es cierto. Bueno. Esto no sé qué es. Voy a tener un uniforme, a ver si. Extirpación de la piedra de la demencia. Bueno, estoy. No estoy tan avanzada de esta, pero bueno. Hay que hacer algo que lo vuelve loco. No sé qué es, pero hay algo. Como que está limpio. Hombre, conservarse se conserva bien, pero yo no comería esta cosa. ¿Qué sentido tiene? Merece para aquí, si no hay nada. Al menos que sea para esconderse. Ahí estoy en la trampilla. Vale. Voy a ir por la trampilla, eh. Pero no la tierra es idiota. El Orfanalyllo, que me protege. Ahí está Es de que no tengo la pistola ¿Qué mierda? No, no, no a mí me da estar al mío Bueno, para ser más precisas me estoy junto con ti, pero no en esta celda. ¿Qué has hecho conmigo? ¿Yo? Nada de verdad. Vete, es uno de los efectos exquisitos de esta increíble criatura. ¡Leviathan! Veo que ya lo sabes. Bueno, vamos a empezar. Bien. No tomaremos el tratamiento, porque no me fío un pelo. Bien, vale. He dicho que no tomé el tratamiento y se lo ha tomado. ¡Adiós! Bueno, no puedo ir. ¿Qué has que están comiendo esa mierda? Tío, es que no me da la gana de comerlo. ¡No! 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 ¡No, quién está comiendo la carne de suele! déjame tomar un examen de ti la sangre, sangre, fluidos espinales no te preocupes yo creé el mitológico icor de la sangre de Leviathan quién sabe lo que puedo hacer con ti necesito tu cuerpo para mi investigación no sé por qué si cojo el pistolo me cargo al doctor pero esto tiene pinta de ser trampa así que no voy a hacerlo porque me huele a que sea algún truco de esos típicos que suelen poner ahí bueno, a ver si no lo ha matado o sea que no sirve para nada lo que he decidido espérate, creo que mejoran habilidades bueno, mejoran a mierda mierda que verdad oh sí, está todo lleno de puertas no tengo farolillo ni nada todas las puertas son iguales que gas tóxico vale, ahí está vale, hemos vuelto por donde hemos venido y el gas va aumentando y sigue aumentando y esto a ver, esto es un laberinto, está claro y si no salgo bien me voy a la mierda a ver, esta puerta de aquí a ver dónde me lleva me lleva a la puerta del fondo esta a la puerta del fondo también sí esta se va a ver también sí oh esto ya ha cambiado vale, esto me recuerda algo al Dishonored no es por nada no activo el fuego esto es un laberinto no puedo saltar hostia, ¿aquí me puedo caer? ¿has dejado de pensar que abusar de las barreras invisibles? creo que esta mierda activa algo mierda ¿qué? te creías tú que no voy a poder pasar por ahí oh esto es como jugar un poco a la lotería ¿no? y lo peor es que no sé yo cuál de estos es el que activa a este no lleva a ninguna parte eso está claro a este puede que vaya a algún sitio es uno de estos tres este no porque no hace nada este lleva una chimenea al fondo con lo cual nos quedan estos dos este se va por ahí y ese todavía que no sé con lo cual creo que es esta no es pero la juego con este nada Vale Vale Estoy pisando sobre los tablones Si estáis mirando que Y parece que he pasado el tema No sé si a lo mejor es porque Debo pasar Aquí en cambio No, creo que sí pero no Y voy a probar Con el último que es este O una mierda de estas No, tío No, o sea No, no, no me dejan Ya el último Escalo de tablones Ah Calla Calla, calla, calla Aquí sí No sé si va a pasar este tablón Pues no, es el tablón trampa Es un poco Ensayo de error esto Que si me humorizas bien Bueno Vale Ya sabemos más o menos Cómo va la secuencia Cogemos el tercer tablón Pasamos por aquí Pasamos por aquí Paso por aquí O por aquí Y me voy a mierda No, pero Casi casi ya lo tengo Repitamos Repitamos Toma ya Vale, a ver Veamos A ver Porque no tengo Ni idea De cuál de estos Activar Esta vez no es algo Tan trivial No, estos vienen aquí Sí, pero Mejor tengo que Utilarlos todos Sí Creo que me he comido Una mierda A ver Si he vuelto aquí Puede ser por dos motivos Psst, pst, pst Voy a volver a repetir Bueno, hasta que lo que estoy No, vamos a poder con este Tampoco Ya son los que en dos A menos que sean Todos los que No sé cómo va este puzzle La verdad Es muy confuso Me cago en la puta De todos Los que tenía que activar Y El del final Es el que me jode Aunque si bien me fijo Todos tienen la iluminación Roja Estén Que a lo mejor Te advierten Que no debo No sé cómo va el tema O sea He visto que tenía Mala suerte De haberlos tenido Que tener Que probar todos Bueno, vamos a activar esto Que ahora ya sí que debe Este es una visión No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pierce! ¡Fitzroy! Time to hoist the white flag. We're not gonna hurt you. I won't go without a fight. You think you're here of your own accord. Stay back or I'll put a bullet in your head. A supreme oracle has spoken. You will follow your destiny. What? In his awakening. Agh! 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 Pero es inevitable. Y como he pensado, has venido a liberar a mí. Acuérdate y llamé a él. Hasta la próxima.